Aquí estamos en Plaza de la República, estamos haciendo una supervisión de los trabajos que está realizando servicios primarios para darle una rehabilitación completa a esta plaza que es una plaza de todos los reinocenses, una puerta de entrada de Reynosa con Estados Unidos y pues queremos dejarla totalmente remozada. Estamos trabajando en la cantera, estamos trabajando en los cardines, estamos trabajando en los diferentes monumentos, en los diferentes alumbrados que tenemos aquí en esta plaza, estamos trabajando para que vuelva a quedar en condiciones en que todas las familias de Reynosa puedan vivir y convivir aquí y celebrar nuevamente que tenemos esta plaza para todos los reinocenses.